Aprende a leer la mente de otra persona. La capacidad de leer la mente, también conocida como telepatía, es un tema complejo y controvertido. Si bien no hay una fórmula mágica para aprender a leer la mente de manera precisa y confiable, aquí hay algunas sugerencias que podrían ayudarte a explorar y desarrollar tu capacidad de empatía y percepción intuitiva. 1. Desarrolla la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Practica poner atención a las emociones y estados mentales de las personas que te rodean. Escuche activamente y trata de ponerte en su lugar para comprender mejor sus pensamientos y sentimientos. 2. Cultiva la atención plena. La atención plena te ayuda a estar presente en el momento y a ser consciente de tus propias sensaciones y percepciones internas. Al estar más conectado contigo mismo, puedes desarrollar una mayor sensibilidad para captar las sutilezas de los pensamientos y emociones de los demás. 3. Observa el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal, las expresiones faciales y otras señales no verbales pueden brindarte pistas sobre los pensamientos y emociones de las personas. Observa con atención los gestos, posturas y expresiones para obtener información adicional sobre lo que podrían estar pensando o sintiendo. 4. Practica la escucha activa. Cuando interactúes con otras personas, practica la escucha activa. Esto implica prestar atención completa a lo que la persona está diciendo, sin interrupciones ni juicios. La escucha activa te permite captar no solo las palabras que se están diciendo, sino también las emociones y los mensajes subyacentes. 5. Confía en tu intuición. La intuición es una herramienta poderosa para percibir información más allá de los sentidos físicos. Confía en tus corazonadas e impresiones intuitivas cuando interactúes con las personas. A veces, la intuición puede proporcionarte una idea clara de lo que podría estar pasando en la mente de alguien. 6. Practica la comunicación clara. Aprende a comunicarte de manera clara y efectiva. Expresa tus pensamientos y sentimientos de manera que los demás puedan entender y responder adecuadamente. La comunicación clara y abierta puede facilitar una mejor comprensión mutua. Es importante tener en cuenta que la lectura de la mente no es una habilidad que se pueda desarrollar al 100% como en las representaciones de la ficción. Además, es fundamental respetar los límites de privacidad y consentimiento de las personas. La lectura de la mente no debe utilizarse para invadir la intimidad de los demás o manipular situaciones. Recuerda que cada persona es única y que la percepción y comprensión de los demás pueden variar. Sé respetuoso, ético y consciente de que la interpretación de los pensamientos y emociones de los demás siempre está sujeta a error y subjetividad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias.